todo ese territorio marcado. Entonces, aquí hay un pueblo que se llama Edom, los Edomitas, que se había desarrollado ahí ya también. Entonces, estoy poniendo las ciudades para que tengan. Por aquí había una ciudad que se llamaba Cades Barnea. Cades Barnea son ciudades que menciona el éxodo. Cades Barnea es una palabra. Por aquí estaba la tierra de Moab. Y aquí arribita, no, no muy lejos. Vámonos por aquí. Hay un monte que se llama el monte Nebo. Ok. Dos preguntas hago. ¿Dónde usted ha visto la palabra Moab? En un personaje de la Biblia. Ruth la Moabita. Ahí se desarrolla la historia de Ruth. ¿Por qué? Porque, esto histórico, yo más adelante lo voy a explicar. Hubo una matanza dentro de las dos tribus de abajo, que era la tribu de Benjamín. Los Benjamín, los Benjamitas, eran los hombres de las doce tribus, los Benjamitas eran los agresivos. Los Benjamitas eran los que te cortaban la cabeza y se partían la sangre por el pueblo para que vieran, lo hicieron contigo. Caminaban con las cabezas en las manos, así. Se las enseñaban a la gente. Bueno, los Benjamitas eran unos asesinos. Entonces, ¿qué pasa? Hay la revuelta civil y los hebreos que vivían en las tierras de Judá, con el miedo, ya había pasado la división, las doce tribus, las diez arriba y las dos abajo. Las dos de abajo, la gran mayoría de la gente se salen de esas áreas y se van a refugiar a las tierras de Moab, porque acá había hambre. Dios mandó un hambre tremenda por causa de las matanzas que estaban habiendo. Se salieron huyendo para las tierras de Moab. Y ahí es donde sale también Ruth y salen toda esta gente. Y acá es que entonces se desarrolla la historia de Ruth. ¿Con quién sale Ruth? Con Moemí. Entonces llega un momento que le dicen a Moemí, mira Moemí, ya se calmo todo. Ya está empezando a haber comida. Y la propiedad tuya, lo que le compieron fue el techo, pero por lo menos la casa está allí. Para que vayas y las reglas el techo porque está allí. Entonces es ahí cuando ella le dice a Ruth, yo voy a regresar a mi tierra y quédate tú acá. Y ella dice, yo quiero ir contigo. Y ahí es donde sale ella de Moab para la tierra de Jerusalén. Eso lo vamos a ver más adelante. Puntos históricos, pero ya ubicados en el mapa. A ver. Entonces, Moemí, lugar donde Dios trepa a Moisés y le dice, mira la tierra prometida desde aquí, porque no vas a entrar. Mira desde ahí. Observa todo lo que le voy a entregar a mi pueblo. Entonces, miren esto. El pueblo sube. Ya no la generación que salió de Egipto, sino la segunda generación. Sube. Moisés mandó a unos espías y llegaron acá y vieron lo que había aquí, miraron y le dijeron, esto es lo que hay. Y diez de ellos dijeron, no. Están los vamos a limpiar, los vamos a matar y estamos aquí. Ese miedo que ellos implantaron, Dios les dijo, por causa de ustedes, ninguno de ustedes de generación cobarde va a entrar, nada más que ustedes dos. Y dijo esta generación. Y hizo que esa generación se muriera en el desierto. Y una generación nueva se levantó. Ese es el cambio de una generación que nosotros le llamamos a los predicadores. Una generación de guerrero a conquistador. Guerrero es el que pelea por algo que no le pertenece. Conquistador es el que va y conquista territorio para él. Entonces, ellos suben y llegan a la ciudad de Kader Barnea. Cuando llegan a la ciudad de Kader Barnea, ellos iban directo para Jerusalén. Rápido. ¡Uh! ¡Estamos heli! Pero cuando llegaron aquí, los mojavistas le dijeron, por este territorio no puedes pasar. Por nuestras viejas no pueden pasar. Entonces, mira lo que tuvieron que hacer. Iban ya de camino, tuvieron que mirar para atrás. Y ahí es donde entonces llegan hasta aquí, una ciudad que se llama Esión Jebel. Y ahí es donde Moisés se encuentra con su suegro. Y su suegro le dice, Tú estás bien, mamá. Ponte, está... Yo me imagino cuando suegro le dice, Moisés, pero tú eres más gordito, tú estás flaco, mamá. Estás hecho un parillo. Te estás secando. Estás demasiado estrés, estás demasiado este, estás demasiado esto lo otro. Te voy a pedir un favor. Tienes que empezar a delegar y a formar tu pueblo. Tienes que empezar a aplicar lo que Jehová te enseñó y organizar tu pueblo. Comienza a delegar responsabilidad. Pero ya le quedaba poco tiempo de vida. Entonces ahí cuando Dios se le revela y le dice, Miren, cómete a Josué. Eso no lo vas a hacer tú. Ya las reglas y las leyes que ya estoy establecido con mi pueblo, Josué es el que las va a entregar y Josué es el que va a tomar mi pueblo y lo va a llevar a la tierra prometida y se acabó. Yo estoy paraplaciendo, para que ustedes me entiendan, acelerando la historia. Entonces ahí, cuando salen de ahí, como no pueden pasar por la tierra de Moá, Disculpenme, se me olvidó ponerla en vibración. Cuando salieron de ahí, lo que hicieron fue que pasaron entre medio de la tierra, porque los hedonistas les dijeron si no hay ningún problema, los moabistas no querían que se acercara a su territorio, pasaron por aquí y llegaron al área del monte Nebo. Y ahí, se preparan para cruzar el río Jordán y entrar a la ciudad de Jericó. Y eso es lo que se conoce en todos los tiempos fuertes en este mapa, como el Éxodo. Entonces ya, ya entramos a la tierra prometida. ¿Qué elementos somos? ¿Ok? Con esto quiero terminar. Por el día de hoy. ¿Puedo mejorar? ¿Todos lo tenemos? Vamos a hacer otro close-up de mapa aquí un momentito. Con esto terminamos. La semana que viene les doy un repaso para quiz. ¿Ok? Quiz es simple. Quiz es todo. ¿Qué estamos discutiendo? Mapa. ¿So aquí los exámenes son qué? Mapa. Mapa. Manda. Sencillo. Así que todos los puntitos que estamos discutiendo son... ¿Ok? Hacemos otro close-up ahora porque ahora... Ahora lo vamos a hacer así. ¿Ok? Ahora lo vamos a hacer más grande. Ahora decimos más grande. El monte... El monte... El monte neó... Está por aquí. Monte neó. ¿Ok? Entonces... Aquí hay una ciudad... Un pueblito que se llama Gilgal. Y aquí está otra ciudad que se llama Jericó. ¿Estamos? Entonces... Aquí había un territorio... Que era dominado por un pueblo que se llamaba... Los filisteos. Los vamos a dejar ahí. Porque ese territorio estuvo en el poder de ellos... Hasta los tiempos de David. ¿Ok? Y entonces... Volvemos a los pueblitos... Que habíamos escuchado antes. Este pueblito que no podemos olvidar. Hebrón. Un pueblito pequeñito por aquí... Que se llamaba Belén. Y una ciudad bien importante por aquí... Que se llama Jerusalén. ¿Ok? Entonces, para aquí, para el norte... Un pueblito que hay por aquí llamado Silos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Mal grande, como siempre. Mal grande. Y este que se conoce como el mal muerto. ¿Qué sucede en este mapa? Con esto vamos a cerrar. Los israelitas entran a la tierra prometida. Antes de morir, Morsés nombró a Josué como su sucesor. Josué había probado su habilidad durante la estadía en el desierto... Y era completamente capaz para dirigir a los guerreros a la invasión a Canadá. Cuando Josué dio la orden de Proceler y cruzar el río Hernán... Primeramente los sacerdotes con el arqueo pasto. Moisés tuvo miedo de abrir el mar. Cuando Dios le da la orden a Josué... Josué le dice a los sacerdotes... Comienzan a caminar que Dios va a abrir el río. Moisés era... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mira el mar de frente, el pueblo de esos. Toca el agua... Y dile a los sacerdotes que me marchen... Y dile a mi pueblo que empiece a marchar. Pegaron a caminar. Pero Josué fue diferente. Josué le digo a Josué le dice a los sacerdotes. Comienzan a marchar. Cuando pisan las aguas se abre el río. Vamos a entrar. Y viene el pan y toman y conquistan a Gilgal. Salen de aquí, ustedes ya están ubicados. Comienzan. Cruzan el río. Conquistan a Gilgal. Y luego... Siete vueltas... Y conquistan a Jericó. Gilgal... Listo. Porque estaban en el medio. Si Gilgal no hubiera estado ahí localizado. Ellos no hubieran hecho nada. Pero como estaban en el medio. Lamentablemente se los tenían que llevar en el Jedao. Como decir... Salte del medio o te llevan en Jedao. No, no, no vamos a salir. Pues te llevan en Jedao. Y te llevan en Jedao. Porque el propósito no era conquistar a Gilgal. Pero se metieron en el medio. Y lamentablemente pues fueron víctimas. Pero la ciudad importante de todo. La primera que Dios le hizo entregar en la mano. Era Jericó. ¿Por qué? Por dos cositas. Número uno. Jericó. Esto ya no me escribe. Pero estoy tratando. Jericó. Era una ciudad comercial. Número uno. Y número dos. Era una ciudad de armería. ¿Sabes lo que es una armería? Hacía las almas. Y Dios lo que hizo fue decirle. Como vamos para la guerra. Y como ustedes vienen con poco armamento. Déjame entregarte la armería en las maras. Y de ahí entonces ustedes arrancan con el resto. No cojas ninguna dispensa. Nada más lo que yo te diga que cojas. Vas a coger los armamentos del pueblo. Vas a coger las almas. Te vas a preparar para seguir. Peleando y conquistando la tierra completa. Todo esto lo tenés que conquistar. Las conquistas fueron. Cuando entraron a Jericó. Primeramente todo este territorio hasta Hebron. Luego todo este territorio hasta Jerusalén. A Belén. Y todo este territorio hasta Jerusalén. Y luego. Todas estas áreas del cenote. Y conquistaron todo este territorio. Dios se lo entregó en las manos. A su pueblo. Y eso se conoce como la entrada de los israelitas a la tierra prometida. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? La semana que viene. La semana que viene. La vida de Cris. Este. Estos dos sitios que tienen. Después de Jericó. Jericó. A nosotros nos llevamos. Jerusalén. Jerusalén, Belén. Y Hebron. Y Hebron. No podemos descartar a Hebron. Porque por qué el pueblo tenía que llegar a este Hebron. Se lo dijo ahorita. ¿Cuál era el propósito de llegar a Hebron? ¿Cuál era el lugar que habían dado? Era el lugar que habían dado. Muy bien. Que había algo muy especial. Que ellos tenían que ir a hacer a Hebron. ¿Conquistándolo? Bueno, lo iban a conquistar. Iban a comer su territorio nuevamente. Pero había algo muy importante en Hebron. ¿La armadura? No. Yo lo mencioné, pero no estuve más atento a lo que dije. ¿Cómo se desarrollaron? No. Ahí se desarrollaron los patriarcas. Y yo dije algo de Abraham. ¿Qué? Él compró. La tumba. La tumba. Y había que llegar allí. Porque ¿qué iba con ellos en el trayecto? Oh, los huesos de José. Los huesos de José. Tenían que llevar los huesos a la tumba. Y depositar los huesos. Y eso se hizo. Por eso creo que lo primero que hicieron fue a la Javi conquistar el RON. Vamos a llegar allí. Para terminar de hacer lo que le prometimos a José. Y luego lo dejó. Vamos a ir a ver. Porque allí en el RON iban a enterrar a José. Y ahí iban a poner los huesos nuevamente en la tumba. Donde estaban los patriarcas. Y de ahí salíamos. Pregunta. Se va a 8 y 45 y ya nos vamos. Consiguen un pañito o una handiware de allí. O si hay algo así. Húmedo allí. En el regalero. Yo creo que la mejora tiene el estilo para eso. Sí, pero lo mejor es agua. Vamos, vamos. Sí, porque la vamos. Lo mejor es el agua. O una semilla también. O un papel toalla. Ok. Un papel toalla. A ver si hay un papel toalla aquí. Julio dice que es papel toalla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta, duda, comentario, sugerencia. El libro que ustedes tienen. Yo estoy tratando de llevarles más simple a la clase para que lo entiendan mejor. Ese libro, me gustaría que lo leyera. No va a haber nada de exámenes teóricos de ese libro. Ya que ese libro es un libro de geografía avanzada. Este libro es un libro de geografía avanzada. Esto se llama los puntos históricos y los puntos de división, etcétera, 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 que hay aquí. So, si usted me va a ver. ¿Qué es el libro que tiene? Venga, yo también quiero ver eso. Esto es un cuaderno pequeño de mapas geografías sencillos. Eso es lo que me gusta. ¿Van a ver los mapas que están utilizados? Sí, porque son los más sencillos. ¿No, pero él dice que es más fácil como algo. Si ustedes quieren, yo se los puedo traer. Son, cuesta $7.50. Sí, ok. Sí. Yo los tengo los dos porque a mí me gusta, igual que la, 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 estoy dando la clase de hermenéutica. Ok, la pregunta. Estoy usando dos libros. Este libro es la historia, los históricos teóricos con los mapas. Y esto es solamente las historias simples y sencillas con mapas para discutir. So, yo los uso los dos. Porque lo histórico que yo les estoy hablando es lo que está aquí. Le pasa que yo no estoy entrando en cada imperio. El imperio asidio, que si los asidios, que si el problema asidio, que si el poder caldeo, esas cosas. Eso está ideado para que usted se empapen de la historia. Claro, pero los mapas son más simples para los, ¿ok? ¿Crees que con la guarda más fácil? ¿Pero va a traer más? Ahí hay algo que, eh, no hay algo que. Le va a traer más. Aquí hay como que algo, como que se pegó. Aquí echarle el isol, el isol. ¿O el hijo de eso? El isol, créanlo allí. El isol lo saca. ¿Alguna sugerencia, amado? ¿No? Bueno, pues Dios me le bendiga. Dios igual, hasta aquí vamos a tener la clase en el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Si no han aprendido, me disculpen. Yo trato de hacer mi parte lo más importante y lo que pueda. Pero si tienen alguna duda o algún comentario, me pueden enviar un mensaje a mis colegios electrónicos. Para dar feliz a www.radomel.com Me pueden llamar a mi teléfono. Si no les contesto, me dejan mensajes. Yo trabajo secularmente. O me pueden mandar un mensaje vía Facebook. Buscan Facebook. No pongan factor con la feliz espada. Me van a encontrar, van a ver la foto mía con mi esposa. Y ahí nos van a encontrar. Y me pueden mandar un friendly quest. Vamos a hacer una oración. Y así somos despedidos. Se van tranquilo para su casa. Se van a encontrar a la mía. Así que, en el nombre del Señor ya. ¿Han aprendido algo hoy? Ya por lo menos saben lo que publica en la Biblia. Y todo se desarrolla ahí. El único que añade un poquito más de territorio es el apóstol Pablo. Por sus vidas misioneros. Y eso es más simple y más sencillo. ¿Ok? Así que eso se discute más adelante en los vidas misioneros del Pablo. Oramos. Señor, te damos las gracias. Por tu maravillosa presencia en medio de tu pueblo. Te doy las gracias, Dios mío, por este día. Señor, ya hoy, Dios mío, un día ya casi antes de terminar la semana. Señor, sabemos que hemos tenido una semana muy cargada de trabajarlo. Señor, hemos tenido compromisos. Hemos dado, Señor, estudios en dos institutos. Ha sido, Señor, una semana fuerte. Y nos aproximamos a un fin de semana cargado. Donde tenemos, Señor, boda. Donde tenemos, Dios mío. Señor, nuestro servicio el domingo. Pero, Dios amado, sabemos que todo obra para bien para aquellos que te amamos. Señor, gracias por la fortaleza que nos das, por la sabiduría. Mira a cada uno de los estudiantes, Señor, de este instituto. Se dio su segundo año. Te pido que hagas su conocimiento, Padre. Que lo que hemos hablado en este día, tú lo metas a su corazón. Y que, Padre, puedan estudiar y escurriñar tus escrituras. Y educar, Señor, la enseñanza sabia que viene por tu palabra. Le doy que bendigas a cada uno de ellos. Le doy la salud. Aquellos que no están aquí, te pido que los bendigas. Gracias, Señor, hermanos que están de viaje. Dios mío, que estén en Puerto Rico, que estén en el norte. Te pido que los guardes. La hermana que acaba de dar a luz. Te pido que tú bendigas a su criatura. Gracias por permitir un parto bueno. Por no permitir ninguna circunstancia negativa. Señor, te pedimos que bendigas a esta criatura. Señor, que sea de bendición para esta familia. Bendice esta congregación. Bendice a la pastora. Dale la fuerza, los brillos, la sabiduría para seguir dirigiendo a este pueblo. Señor, esta es una mujer valiente. Una mujer, Señor, conquistadora. No se detiene a los propósitos y a la visión que tú has puesto en sus manos. Por muchos años ha batallado y ha estado ahí fiel a ti. Creo que este es el tiempo que tú le debes recompensar. Y abrir la ventana de los cielos, Señor. Ponerle en gracia. Traer prosperidad a la casa. Traer más gente. Señor, seguir añadiendo del norte, del sur, del este y del oeste. Y llevar esta congregación al nivel de victoria que ya tú has trazado. Bendice, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por esta clase. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Bendícenos ahora que vamos al hogar. Dirígenos, Señor, los pasos. Llévanos con bien. Toma el control de nuestros vehículos, Señor. Y mañana despiérdanos a un nuevo día de misericordia y de bendición. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Dios me la bendiga. Dios me la guarde. Dios me la guarde mucho. Dios me la mejor. Y nos vemos el próximo jueves con el favor del Señor. Amén. ¿A cuánto vas a ir mañana? Eso es lo que yo quería saber. ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? Sí. ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? Sí. Yo te iba a llamar, señor preso para que me trajeras. No, eres todo. Y ayer se le logró mandar el mensaje y yo tenía el teléfono. Entonces, para mi enemigo, ¿sí? Porque si yo tenía, yo traje, porque yo tenía dos hijos. Como si hoy, o si ahora yo vengo, tengo dos hijos. A la una. A la otra. 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 Paraели que ya hubiéramos una passea de que nos quedemos con los hijos, y que no el payaso usci te da vecinas, que no podes estar presentes en rostros trabajos uifonen que no te están presentes. Pongamos un poquito y un poquito. 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 Vamos para allá. Esa es locura. Esa es locura. Esa es locura. Esa es locura. Esa es locura.